En las últimas horas, la Fiscalía capturó a un joven de 24 años, obrero de construcción, por haber presuntamente abusado de su primo. Como te informo, tienes derecho a saber quién te captura y por qué delito. Segundo, tienes derecho a hacer una llamada a un familiar para que sepa de su condición de captura. El procesado fue capturado cuando transitaba por un céntrico barrio de la ciudad. Tenía orden de captura por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El indiciado, quien no aceptó cargos, fue conducido a un centro penitenciario de la capital de Nariño.